Calidad y productividad al estilo japonés aplicada a la pyme mexicana del señor Carlos Kazuga Osaka. Les voy a hablar un poco de su profesión. Contador público egresado de la escuela bancaria y comercial. Fue nombrado como el exalumno más distinguido del 2009 de dicha escuela. Sus actividades empresariales. Presidente del consejo directivo de Yacul S.A. de S.B. Elaboración y venta de productos lácteos fermentados. Sus actividades socioculturales. Ex presidente de la Asociación Mexicano-Japonesa A.C. Ex presidente y socio fundador del Liceo Mexicano-Japonés A.C. Ex presidente y socio fundador de la Asociación Panamericana Nikkei. Ex presidente de las celebraciones del 90 aniversario de la migración japonesa a México. Ex vicepresidente de las celebraciones del centenario de la migración japonesa a México. Ex presidente y vicepresidente primero de la Federación Panamericana de la Lechería. Ex presidente de la Fundación Grupo Alimentaria. Con un fuerte aplauso recibimos al señor Carlos Cazuga Osaka. Muy buenos días. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer a la Secretaría de Economía la gran oportunidad que me está dando la tarde de hoy para poder platicar con tanto joven empresario de la República Mexicana. Primero, jóvenes, yo quisiera presentarme. Mi nombre es Carlos Cazuga Osaka. Soy hijo de unos inmigrantes japoneses que tuvieron la visión, la dicha, de escoger este hermoso país y que con moldes japoneses me hicieron aquí en México. Soy de fabricación japonesa, pero orgullosamente hecho en México. Esto, gracias, esto me dio la gran oportunidad de vivir en un hogar netamente japonés, con idioma, costumbres, comida, tradiciones japonesas y lógicamente desarrollarme en el medio nacional. Somos empresarios desde los 20 años. Empezamos con una pequeña fábrica de juguetes inflables, salvavidas, pelotas de playa y con orgullo les puedo decir que en el año 68 nos atrevimos a fabricar los cinco aros olímpicos de la Olimpiada de México que fueron unas salvavidotas de 25 metros de diámetro cada una, las cuales se inflaron con helio y que ese 12 de octubre de 1968 se soltaron todavía en esa época cielo azul de la Ciudad de México en nuestra hermosa inauguración de la famosa Olimpiada 68 de México. Y ahora estamos dirigiendo la empresa Yakul, una empresa que gracias al consumo de muchos de sus hijos, de mucha gente, estamos vendiendo más de 3 millones 500 mil frasquitos diarios. Pero para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes empresarios, es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir cuatro pasos. El primer paso es del bien ser, del ser puntuales, del ser honestos, del ser trabajadores, del ser disciplinados, del ser estudiosos. Si aquí somos mil ochocientas gentes y empezásemos la conferencia diez minutos tarde, serían mil ochocientos por diez serían dieciocho mil minutos. Dieciocho mil minutos entre sesenta que tienen cada hora, si hubiesen perdido trescientas horas y las pierde nuestro México y esas horas ya nunca más son recuperables. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu pareja, de tus hijos, hazlo bien como si hoy fuera el último día que lo vas a poder hacer. Abrázalos, bésalos, dales lo mejor de ti. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. Métele tres goles a la América cuando menos, perrone. Y si en la noche jóvenes empresarios van a hacer el amor, también háganlo bien. Háganla ver estrellitas a la condenada y no nada más porque se los pidió y el aventón. Es hacer siempre bien las cosas. Y las personas que dan más de lo que reciben a su pareja, a sus hijos, a sus vecinos, a sus proveedores, a sus clientes, a su sociedad, van a sentir el tercer paso, que es el bienestar. Y ojalá todos terminemos todos los días y antes de entrar a descansar a nuestras camas sintiendo este bienestar que es sinónimo de felicidad porque diste el día de hoy lo mejor de ti a todas las personas con las cuales tuviste contacto. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor no busquen el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien. Porque de eso, como ustedes saben, ya está lleno el moloya de Juárez y ya no cabe otro chango más ahí. Ahora de estos cuatro pasos del bien ser, bien hacer, bienestar y que como resultado de ellos se llega al bien tener, creo yo que el más importante de todos ellos es el primero del bien ser. Miren, el error que yo veo que tiene el sistema educativo nacional de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que sólo damos educación de conocimientos. Nos preocupamos desde pequeños por el 5, el 8, el 10, que estamos dando en lengua nacional, en matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Ya en la licenciatura se preocupan por química, por física, por derecho, por matemáticas, por cálculo, por contabilidad, biología o anatomía. Pero si se fijan, son puros conocimientos. De lo que adolece nuestro sistema educativo nacional es que no se dé educación formativa, educación de valores. Aunque en México, como ustedes saben, hay dos instituciones muy poderosas llamadas Televisión Azteca y el Canal de las Estrellas, que tal vez con mucho más poder que la propia Secretaría de Educación Pública, porque llegan hasta el rincón más alejado de nuestra provincia, van haciendo creer a través de sus telenovelas que así es como se debe de vivir, que así se adquieren los votos para ser diputado o senador, o así se adquiere el poder de una empresa como el sortilegio, o así se conquista el amor de una mujer, se adquieren los ranchos o las haciendas. Y si yo estoy equivocado, nada más acuérdense, cuando estaba mirada de mujer en todo su apogeo, ¿cuántas señoras cincuentonas querían tener su peluchito en su casa? Y últimamente, ¿cuántas han querido ser las gimadoras para ser las novias de Enrique Peña Nieto, o hacer bizcochitos y donitos con los hermanos Reyes, o soy tu dueña? Esta es la influencia que desgraciadamente tiene la televisión en nuestra manera de ser. Miren, hace 34 años, cuando estábamos celebrando el 80 aniversario de la migración japonesa a México, hubimos un grupo de líderes de la comunidad mexicano-japonesa que nos pusimos a pensar cómo podríamos agradecer a nuestro México toda la hospitalidad, toda la amabilidad con que este país había recibido a nuestros padres y abuelos. Se pensó en un hospital, en un campo deportivo, en un monumento conmemorativo, pero al final de cuentas concluimos que lo que más hacía falta en nuestro país eran escuelas. Y es por ello que al sur de la Ciudad de México hemos construido lo que se llama el Liceo Mexicano-Japonés, una institución educativa donde hemos tenido el gran honor, pero también la gran responsabilidad de tener a hijos de presidentes de la República Mexicana, a hijos de secretarios de educación, a hijos de gobernadores que han mandado a sus hijos a nuestra escuela, no porque la colegiatura sea barata o cara, eso para ellos no importa. Los han mandado a nuestra escuela porque tratamos, tratamos de dar mucha educación formativa. Por ejemplo, en el Liceo Mexicano-Japonés no hay gente que haga el aseo, son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear una escoba, cómo barrer un rincón, cómo exprimir una jerga, cómo doblarla, cómo gastar menos agua. Porque, señores empresarios, la calidad empieza siempre desde la limpieza. La productividad empieza siempre desde la limpieza. La salud empieza siempre desde la limpieza. La ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero vean ustedes cómo educamos en nuestras escuelas. A los niños que más mal se han portado en la hora del recreo, la maestra les dice, Felipe, Marcelo y Enrique, ahora de castigo, van a recoger toda la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es para gente mala. Y es por ello que vean cómo tenemos nuestras calles, nuestros parques, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestros mares y nuestros bosques. Cuando debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros trabajadores, a nuestra juventud, que la virtud más noble que debe tener el ser humano es la limpieza. Si ustedes tienen la fortuna, la dicha, de pisar libremente esta bendita tierra de México, al menos, al menos tenemos la mínima obligación de no ensuciarla y no ensuciarla nunca. Pero como los chicos van creciendo en escuelas, donde siempre van a encontrar disque mexicanos de tercera, porque no tuvieron la oportunidad como sus hijos de tener estudios superiores, ellos sí por necesidad, por miedo y por temor, van a tener que estar barriendo y recogiendo toda la basura y todas las cochinadas que los niños tiran en los salones y en los patios de las escuelas. Y van creyendo que siempre va a ser así en México. Y es por ello que se van formando directores, gerentes, ejecutivos y empresarios, que esos sí tienen su baño privado, espejos relucientes, jabones perfumados, toallas blancas y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. ¿Ustedes creen que el trabajador mexicano no tiene dignidad, no tiene orgullo, no tiene sentimientos? Y al ver esta diferencia, es por lo cual el trabajador de México nunca se pone la camiseta de su empresa. Yo los invito a que conozcan mis empresas para que vean que en ellas todos hacemos pipí y popó en los mismos baños. Porque para mi manera de ver, tanto el popó del presidente Felipe Calderón, como del secretario de Economía, o como del gobernador del Distrito Federal, o de los señores camarógrafos aquí presentes, o el mío, al final de cuentas huelen igual. Entonces, ¿para qué estar haciendo estas diferencias? También, hablando del tiempo, les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestra gente, que cuando ustedes nacieron, cuando yo nací, inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de medio millón. Pero no crean que un medio millón de dólares, ni de medio millón de pesos. Les abrieron un cuentón de medio millón de horas vida. Y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente hay muchos chicos que gastan sus horas. Terminan de la escuela, regresan, se tiran inmediatamente en el sofá, agarran el control de la tele, a ver hasta que el dinero nos separe. Pero hay otros que invierten su tiempo, lo invierten estudiando, trabajando, leyendo, como nos hace falta en México leer, 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 observar y cuestionar por qué la luna se hace grande, por qué se hace chica, por qué la marea sube, por qué la marea baja. Cuestionar y cuestionar. Y la vida es muy sabia. Va a premiar con muy buenos dividendos aquellos individuos que hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel, muy cruel, y les va a cobrar muy fuertes intereses usureros, aquellos individuos que sólo se hayan atrevido a gastar su tiempo. El día de hoy, 6 de noviembre del 2011, nunca más va a volver a nuestras vidas. Nunca más. El día de hoy nada más trae 24 horas. No las podemos guardar para las vacaciones de diciembre, no las pueden guardar para su vejez. No tienen más que dos oportunidades, de gastarlas o de invertirlas. Y yo en verdad quiero agradecerles a todos ustedes que estén invirtiendo esta hora y media, dos horas, con un servidor que espero, espero de todo corazón, sea de lo más productivas para sus personas, para sus familias, para nuestro México. Tampoco quiero que lleguen a ser gerentes, directores, ejecutivos o empresarios, de esos que se atreven a poner reglamentos, que se va a sancionar al trabajador que llegue 10 minutos tarde y tú llegas en cada último modelo una hora o dos horas después y condenado empresario vives a ocho cuadras de distancia del changarro, no la jodas. El pobre trabajador que se tuvo que levantar muy temprano, caminar ocho cuadras, tener que tomar el colectivo, tener que venir soportando el olor del peluche, del sobaco, del vecino por más de 40 minutos y que por un accidente de tránsito llega un minuto tarde sancionado, te regresan a tu casa. ¿Qué creen que siente ese trabajador? Lo único que siente es rabia, coraje, injusticia. El buen gerente, el buen director, el buen ejecutivo, el buen empresario debe ser siempre el primero en llegar y el último en irse. El ejemplo arrasa, el ejemplo es lo que causa admiración, el ejemplo es lo que en verdad va creando la disciplina en una empresa, el ejemplo de las cabezas, porque recuerden señores empresarios, que los pescados se pudren siempre por la cabeza, nunca por la cola. Los pescados se pudren por la cabeza, nunca por la cola. Yo no sé si de aquí alguien haya ido al Japón, que levante la mano. No me van a dejar mentir, aquí hay dos personas. Yo quisiera presentar el país de mis padres. ¿Quién cree que sea más rico, México o Japón? Claro que sí. México es cinco veces más grande que el Japón, aunque Japón hasta el año pasado era la segunda potencia económica del mundo. Japón solo produce la riqueza de Alemania, Francia e Inglaterra juntos. Pero a pesar de ello, este país es mucho más rico que México. Es cinco veces más grande que el Japón. De las tierras de Japón no sale una sola gota de petróleo, ni de goterito para los ojos, y eso que tengo, tenemos los ojos bien chiquitos. Y esta bendita tierra mexicana nos regala más de tres millones de barrilotes diarios a los mejores precios internacionales, y se dice que hay pobreza. No sale de las tierras de Japón un solo gramo de hierro, de oro o de plata. Y esta tierra mexicana nos da toneladas de hierro, de acero, de cobre, de oro y de plata. Además, el Japón tiene cinco de los bancos más grandes del mundo. El índice de longevidad más alto del mundo, y el índice de criminalidad más bajo del mundo, y el índice de ahorro por persona más alto del mundo. Y como un país sin recursos naturales pueda llegar a ser una gran potencia económica mundial, se debe, señores, a esta educación formativa. Que si hacemos todos y cada uno de los mexicanos esta revolución interna de nosotros mismos, de un cambio de actitud, México tiene todo, todo para ser una gran potencia mundial. Ocho mangos en Japón valen 100 dólares, 1,300 pesos actualmente, ocho manguitos. Y en Chiapas se pudren los mangos. Les dices a mis amigos chapanecos, ¿por qué no recoges los mangos? ¿Para qué? Pues para venderlos. No, pues nadie me los compra, todos tienen. En Japón, desde esta época de noviembre hasta marzo, no encuentras un jitomate crudo, porque es un país donde neva mucho. ¿Y quién se ha preocupado por un jitomate, por un plátano, por una papaya aquí en México? Nadie. Y no saben ustedes lo que esta bendita tierra mexicana nos regalan con creces y sin pedir nada. Y no lo sabemos ni agradecer, ni aprovechar, ni disfrutar. Aún en amor, los mexicanos son mucho más ricos que los japoneses. En Japón nunca, a las personas que fueron a Japón, me pueden decir, si vieron a gente besándose, o cachondeándose, ¿no? Y aquí, mira, aquí a la niña, lo veo ahí bien, cariñoso. Es muy amoroso en México esto. Todo el mundo te abraza, te saluda, te dan de besitos, ¿sí? En Navidad pasada, por ejemplo, me acuerdo que mi vecino, ya con unas adentro, me agarró de los pelos, puso su frente con mi frente y me dijo, te amo, chino. Digo, oiga, no soy chino. Así, así, así de cariñoso este país. Por cada niño desnutrido que me presenten en México, yo les puedo presentar 10 niños obesos, como la ven. ¿Y por qué nos quejamos? ¿Por qué decimos que somos un país tercermundista, que no salimos en adelante? Teniendo todo lo que este país nos da, el no ser empresario, el no tener fe por sacar a este país adelante, de veras es una vergüenza. Yo he viajado por muchos lugares de la República Mexicana con este tipo de conferencias y lo que me llama mucho la atención y hasta coraje me da, es que los empresarios de las ciudades, de los pueblos, son libaneses, árabes, judíos, chinos, franceses, griegos y nosotros los mexicanos somos los empleados de esa gente. Les aseguro, señores, que cuando llegaron nuestros padres, no llegaron con dinero, no llegaron con títulos universitarios, no sabían ni hablar el español, pero trabajando 14, 16 horas diarias, sábados y domingos, llegan a ser los empresarios. Pero nosotros queremos trabajar 8 horas lo ordinario y si podemos descansar sábado y domingo, mejor. Y fíjense la diferencia entre ser un ser ordinario, un hombre ordinario, a ser un hombre extraordinario, sólo está en una palabrita que se llama extra. Ordinario con extraordinario, la diferencia está en el extra. El extra que tú le has dado al trabajo, a la vida, a tu familia, a tu país, ese extra es lo que hace la diferencia. Porque de ordinarios están llenos los panteones, de gente ordinaria se cuentan con los dedos. Por eso, todo depende de nosotros, no del gobierno, no de nadie, sino que lo que nosotros estemos dispuestos a darle a esta vida. Querer ser un país ordinario o ser un país extraordinario está en nosotros. También son 15 horas de vuelo desde México a Japón, fíjense. siempre van a llegar o muy temprano o antes de las 10 de la noche. Porque en Japón, después de las 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana del día siguiente, sobre los cielos de Japón no vuela un solo avión. Porque no con el ruidero de los motores del Jumbo Jet van a levantar a los ancianos, a los enfermos o a los bebitos que duermen en los pueblos o en las ciudades del Japón. Siempre es el respeto a las mayorías. Por lo tanto, van a llegar en la tarde o échense un buen baño después de estas largas 15 horas de vuelo, una buena cena y descansen, descansen, por favor, de estas largas 15 horas de vuelo. Pero a la mañana siguiente, yo quisiera que hicieran la siguiente prueba. Saquen, por favor, su blusa o su camisa a lavar. Pero antes de sacarla a lavar, pónganle un billetote de 100 dólares, métanle en la bolsa de la lavandería y ustedes váyanse de turistas, váyanse de compras, váyanse a trabajar o estudiar, a lo que hayan ido al Japón y cuando regresen en la noche van a encontrar una camisa perfectamente lavada y planchada y al lado los 100 dólares. Si no aparecen estos 100 dólares, yo en apuesta pública les pago mil y puedo hacer este tipo de apuestas porque conozco perfectamente bien la educación formativa que se da en ese pueblo. Cuando salgan a la calle van a ver estaciones del metro que alrededor de la estación hay cientos miles de bicicletas y de motocicletas con que la gente va de su casa a la estación, deja su bici, deja su moto sin cadenas, sin llaves, sin candados, toma el tren, se va a trabajar 8, 10, 12, 14 horas, regresa en la noche, agarra su bici, agarra su moto con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo, el municipio o la delegación de Benito Juárez, de la Miguel Hidalgo, de la de Tlalpan, la de Xochimilco, la de Coyoacán, ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación tal y como sucede en la estación en el Zahualcóyotl acá en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad?, cuando nos deberíamos de preguntar, oye, ¿por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros? ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Saben ustedes por qué? Porque allá se educa bajo un principio. Si no es tuyo, debes ser de alguien. Si no son tus crayolas, niñito, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, deben ser de alguien. Si no es tu suéter, debes ser de alguien. Si en la universidad, en el baño, te encuentras una cartera, un celular, un reloj, no son tuyos, pues deben ser de alguien. Señores empresarios, si en la fiesta de fin de año se encuentran a una señora y no es suya, pues debe ser de alguien. No se trata que yo la vi primero y por eso se arman los grandes relacos. Si yo aquí en el centro histórico de la Ciudad de México me encuentro una cartera ching, yo la vi primero. Veo inmediatamente cuánta lana trae y me volteo hacia la iglesia. Gracias, Diosito. ¿Cómo supiste que estaba tan jodido? Y tiene la credencial de tómate la foto, ¿eh? Y no es la 03, es la nueva. Y la regresaste, Kazuga, ¡ay, qué bruto eres! Pero cuando te educan bajo el principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien, las cosas cambian y cambian rotundamente. Y ustedes como empresarios se han de dar cuenta lo que desgraciadamente nuestro país tiene que gastar, gastar, ¿eh? En tener que poner policías y más policías que vigilen a esos policías, después en videocámaras, en cajas fuertes, en candados, en llaves, porque no se educó nada más, no se invirtió, no se invirtió en la educación de que si no es tuyo, debe ser de alguien. ¿Y ustedes vieron la tragedia que acaba de pasar Japón en marzo 11 con el tsunami? ¿Vieron si ustedes policías que estuvieron vigilando a la gente que hacía fila? ¿Vieron cómo nada más recogían lo que les tocaba y hasta la caravana daban y gracias y siempre los viejitos por delante? ¿Vieron cómo los supermercados bajaron los precios y por más dinero que tuvieran nada más compraban lo necesario para ese día para que les tocara a todos? Eso es educación formativa. Eso es educación formativa. Y en cambio aquí mi hijo consigue los boletos de la final entre Guadalajara y el América sin hacer cola y el papá lo presume. Ya consiguió mi hijo los boletos sin hacer cola. Es un fregón. Mi hijo ya la hizo aquí en México y lo presume antivalores. Cuando ahí el niño viene del kinder con la pluma mira mamita mira mamita esta pluma Power Ranger que tanto quería que me la encontré en el kinder y la mamá le dice ay hijito qué suerte tuviste y el cabrón se va de suerte en suerte hasta que termine en Almoloya. cuando ahí la mamá le tuvo que haber dicho en dónde le encontraste en el kinder mamita ahorita vamos a ir al kinder caminando seis cuadras a dejar la pluma donde la encontró eso es educación formativa eso es educación y no son los conocimientos para qué han servido los conocimientos saben para qué para fregar al que no sabe y vean si no todos tenemos experiencias disque de profesionistas licenciados y médicos y bueno casi de todos hasta plomeros y mecánicos que se aprovechan por el tener rápido y fácil por el tener rápido y fácil y te engañan porque ellos sí saben y tú no sabes y eso no se vale señores eso es lo que nos está dañando y nos hace que desconfiemos todos uno de otro y confianza quiere decir hay una fianza moral bueno también han escuchado bueno ¿en dónde está el daño? han escuchado cómo se dice se cayó se perdió entre sus trabajadores o entre sus hijos se cayó se perdió se descompuso se quebró se manchó ¿y quién lo hizo? ¿quién sabe? ¿quién sabe? vamos a vamos a imaginarnos bueno aquí los niños que tengo aquí en frente son de cuarto año de primaria y en los panamericanos México golea al Brasil 4-0 y nos nos hacemos campeones olímpicos panamericanos créanme que al día siguiente en todas las primarias de México se va a estar jugando fútbol todos creyéndose los chicharitos los guauhtemoc blanco los Hugo Sánchez y todos muy emocionados están jugando fútbol chutan y rompen el cristal de la dirección viene la maestra Anita y dice ¿quién de ustedes fue? ¿quién de ustedes fue? nadie ¿cómo se llama usted? no el señor de atrás ¿cómo se llama usted? ¿mane? Ambrosio Ambrosio que Lolo se le ve la cara de ser el más honesto de la clase levanta la mano y dice yo fui maestro pobre de Ambrosio le ponen una regañada lo castigan hacen que vengan sus papás que paguen el cristal de la dirección y es castigo tras castigo los demás compañeritos de Ambrosio no lo dicen pero lo piensan ay que pendejo fue Ambrosio ¿pa' qué dijo el güey? bueno así hablan los niños de cuarto año de primaria pues si no lo sabían fíjense pero después crecemos y trabajamos en una fábrica que ha adquirido esta maquinaria que es 20 veces más productiva que la máquina que anteriormente había adquirido el fundador y ahí ponemos al mejor técnico que se llama ¿cómo se llama? joven sí ¿mande? Hugo al mejor técnico al frente de esta empresa de esta máquina perdón Hugo se siente muy contento muy reconocido Hugo dice después de trabajar cuatro años en esta pinchuriente empresa hasta que se dan cuenta que soy el más chilaquil de los técnicos se aprende todos los manuales y esta máquina no vuelve a funcionar sin que Hugo le meta mal pero a esta empresa le llega un gran pedido de exportación que tiene que cumplir en tiempo y en forma el dueño y todos los gerentes van con Hugo y le dicen Hugo confiamos en ti sabemos que si nos va a sacar del autoalladero le echas todos los kilos para que tu máquina produzca más Hugo esa noche no duerme pensando cómo hacer que esta máquina funcione más rápido y al día siguiente dice si yo le muevo esto seguro que va a producir más le mueve y ching se para la máquina todo el mundo se asusta Hugo que le hiciste no yo nada se paró se los juro que se paró viene nuestro técnico no la verdad hay que traer al técnico desde Alemania para que diga es que alguien movió esto y saben que hacen con Hugo lo corren el error de los empresarios es creer que su gente no puede tener errores y miren Ambrosio la intención neta la pura era meter el gol del gane nada más que chanfrió mal y rompió el cristal de la dirección la de Hugo la verdadera intención era producir más y escorrer por eso de nuestros hijos de nuestros trabajadores de nuestros empleados solo vamos haciendo elefantes de circo han visto ustedes como son los elefantes de circo son unos animalotes así grandototes que están amarrados una cuerda y anclados a una estaca y que no se escapan y que fueron creciendo desde pequeños en la sociedad en los malos olores llenos de moscas y que salen a trabajar como sale a trabajar el 92% de la fuerza laboral de mi país sale a trabajar por necesidad a un mísero sueldo por miedo a que no lo corran por temor a que no lo sancionen levanta la patita levanta la trompita hace el trabajo que debe de hacer a base de puro chicotazo regresa y lo vuelven a anclar y así es hoy y así será mañana la semana entrante el mes entrante el año entrante hasta que se mueren o a los 40 años lo cambian por otro elefantito más joven créanme que este elefante cuando era joven como son sus hijos quiso ser libre y estuvo luchando día y noche por zafarse de esta cuerda pero en ese momento la cuerda era mucho más fuerte que él le lastimó la manita se la sangró le sale costra le sale callo pero no solo callo en la manita lo triste es que le sale callo en la cabezota de que yo no puedo yo no puedo yo no puedo yo no debo yo no puedo yo no debo yo no puedo y así va creciendo creyendo que no puede ya de grandote le quitas la cuerda y no se escapa ya está de tonto ahí porque le quitaron toda iniciativa con esa cuerda de no puedes no puedes no puedes y miren si se fijan bien lo peligroso que está pasando porque no hay empresarios en México porque son tan pocos los que se atreven a ser empresarios porque vamos creando puros elefantes de circo si se fijan no sé si con razón o sin razón la sociedad mexicana le ha perdido todo respeto a los maestros de México de las guarderías de las de las kinder de las primarias se les ha perdido todo respeto ahora cualquier mamá con de adelantar va a la escuela y le gritonea a la maestra enfrente de todos cualquier mamá va y le y ponen ridículo en la sesión de padres de familia a la maestra cualquier señora va y acusa a la maestra a la a la a la a la directora ante la dirección entonces las maestras de todo México están educando con un gran miedo con un gran temor a nuestros hijos a mis nietos les van a decirle no corras no brinques no te quites el suéter no saltes no te comas eso no 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 y le están metiendo el no 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 debes no puedes no debes no puedes que hasta se le hace callo tanto le meten el disco duro que no puedes no debes no puedes y ahorita por eso hay tanto tanta tanto niño que florean las jacarandas y les da alergia ay maestra es que mi hijo es alérgico a la jacaranda se comen un manguito y el hocico se les hace de puerco ay no le de no le de mango por favor y ahí estamos sobreprotegiendo el no 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 que no le permitimos a nuestra a los niños de méxico a crear anticuerpos a crecer miren un niño tiene que correr tiene que saltar tiene que enlodarse tiene que brincar tiene que rasparse para crecer para conocer la vida para crear anticuerpos en su propio ser pero ese no 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 hasta para el deporte salimos mal que nos meten no él no 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 corras no brinca pues no no te metas al agua vean eso es el daño indirecto que estamos haciendo y ustedes saben cuando méxico era grandioso cuando nos atrevíamos a hacer rosas grandes los tres las tres personalidades más importantes de cualquier pueblo en méxico eran el maestro el cura y el boticario el boticario en la salud el cura en lo moral y el maestro en lo intelectual y los tres ahorita andan por los suelos eso es lo cuando se pierde el respeto hacia el maestro perdemos perdemos todo ahora pero también como empresarios ustedes que son los generadores de la riqueza en méxico quien genera la riqueza quien genera los impuestos quien si no ustedes los empresarios de méxico esa es la 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 virtud por la cual se deben de sentir muy orgullosos de crear fuentes de trabajo de hacer de generar sobre todo riqueza en este país y también tienen la gran cualidad de transformar a la gente miren el que cumple con sus obligaciones y da más de lo que debe convierte su mundo en un paraíso el que solo pide y solo exige convierte su mundo en un infierno y yo quiero que hoy mismo hagan la siguiente prueba el día de hoy cuando regresen a su casa por favor díganle a su mamá oye mamá que guapa te veo el día de hoy oye que bonito arreglaste la mesa oye mamita que rica sopa me preparaste y verán que convertirán su mundo en un paraíso señores empresarios también cuando regresen a su casa ya me lo están distrayendo señores empresarios cuando regresen a su casa por favor díganle a su señora oye vieja que guapa te veo el día de hoy oye que bonito arreglaste las cortinas vieja oye vieja que rico guiso me preparaste la señora si no está acostumbrada a estos halagos va a decir y usted que se trae a lo mejor quiere su noche buena y todavía faltan muchas noches para navidad pero créanme que la mamá o la señora que reciba este tipo de halagos para mañana sin que nadie se lo ordene sin que nadie se lo pida ella solita se va a arreglar mejor ella solita se va a esforzar por tener su casa más hermosa ella sola va a experimentar en cocinar otra sopa otro guiso más sabroso y es así señores como nace la calidad cuando tú prendes la chispa tú prendes la chispa para tener empleados gente familia de calidad da tu primero da tu primero y esa esa energía que tú ves al inicio transforma todo toda tu empresa y también podemos transformar a nuestra gente bueno aquí en primera fila hay un montón y en segunda en tercera hay un montón de muchachas bien guapas voy a pedir ¿cómo se llama usted la de Ilse una mujer muy guapa aquí al frente no la pueden tomar cuando Ilse cuando es una mujer muy guapa muy alta vamos a acompañar a Ilse cuando ella tenía 11 años y la invitan al primer baile de su vida uy Ilse bien emocionada bien contenta no sabe cómo vestirse si ya se pone tacones altos si se pone medias si se pone aretitos si se pone brasier no se pone brasier bueno tiene 11 años llega el día de la gran fiesta Ilse se arregla lo mejor que puede en su recámara sale de su recámara y pasa por la sala donde desgraciadamente se encuentra una tía como nos hay muchas tan pronto ve a Ilse y le dice ay Ilse que mal te ves niña ay oye ya te fijaste que tienes todas las medias chuecas ese peinado mi amor no te queda ay te pintaste horrible parece que te echaste la tlapalería encima mi amor puros defectos puros defectos pues Ilse desde el primer defecto que le marca su tía empieza a perder seguridad empieza a perder confianza una niña de 11 años pero la misma Ilse se arregla sale de su recámara y la tía le dice que guapa estás que linda ya está sonriendo ya ven que bonita eres la más linda de la familia que de la familia de la ciudad de México entera de grande Ilse va a ser mucho más hermosa que Patti Manterola esa noche Ilse triunfa esa noche Ilse triunfa y la pomme Ilse la de la que le señalan puros defectos va al baile va al baile se le aparece nada más ni nada menos que William Levy le dice bailamos ay no muchas gracias no muchas gracias y esa noche fracasa y la que se siente segura es triunfadora y quien hizo a Ilse una triunfadora o una fracasada la maldita tía pero así hay padres de familia maestros jefes ejecutivos y empresarios que sin saber lo único que hacen todos los días esa gente fracasada pero bendito sea Dios también hay cantidad de padres de familia de maestros de jefes de ejecutivos y de empresarios que todos los días de su gente está siendo agente triunfadora y lo que necesita nuestro México es que formemos señores empresarios agente triunfadora gente que se le siente que se sienta respetada querida en sus hogares en sus centros de estudio en sus centros de trabajo y no que desde las casas les empezamos a decir a nuestros hijos es un tonto eres un bruto siempre repruebas eres un tonto o sea el niño dice soy tonto para qué para qué sigo estudiando lo desmotivamos todo hay mamás que dicen eres un desgraciado maldito eres un desgraciado maldito ya te pareces a tu papá y el pobre niño se llega a parecer al papá hombre no saben ustedes la energía que irradiamos nosotros con nuestra actitud cómo nos sentamos cómo nos paramos todo eso es energía es muy oriental esto esto que les voy a decir se nos enseña que cada uno de nosotros somos un sol un sol que irradia energía todos los días todos los días si das alegría la vida te regresa alegrías si das tristezas la vida te regresa puras tristezas si das caras jetonas la vida te regresa puras caras jetonas si das amabilidad la vida te regresa amabilidad si eres miserable la vida te regresa puras miserias ya han visto ustedes para los que son católicos cómo 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 es la gente miserable en misa que empieza luego cuando viene el acólito con la charolita a pedir la limosna empiezan a buscar siempre la monedita más chiquita la más chiquita pasa el acólito y hasta la avientan para que suene clink pero a Cristo no lo podemos hacer tonto Cristo desde la cruz te está observando y te dice te la triplicaré cabrón y te la triplican y te la triplican por eso por eso la gente miserable es cada vez más miserable a la vida jóvenes empresarios hay que darle de más siempre para que te regrese al triple todo lo que tú estés dispuesto a darle dalo dalo siempre y como ustedes son los generadores de fuentes de trabajo quiero plantearles tres problemas que tiene mi México y además que estamos próximos a una a las elecciones del 2012 y no hablo por ningún partido tres problemas que tiene mi México y que si no lo sabemos resolver de raíz nuestro México le va a ser muy difícil salir adelante así tengan gobiernos perredistas panistas priistas verrecologistas de convergencia o aunque venga el doctor Simi no salimos adelante el mayor problema que tiene mi México señores es que no somos autosuficientes en nuestros propios alimentos somos grandes importadores de granos el que les habla ha sido presidente de la Federación Panamericana de Lechería y con tristeza les tengo que decir que somos el país que más leche en polvo importe en el mundo pero también somos un país que se atreve a vender las botellitas de agua más caras que la leche solo a México se nos ocurre vender el agua embotellada más cara que la leche al pobre campesino que tiene ocho diez vacas que se tiene que levantar en la madrugada a ordeñar pues ya no le conviene echarle agua a la leche porque le sale más cara el agua somos un país que compra las tortillas a ocho cincuenta diez pesos kilo sin entender que se necesitan de ocho a doce mazorcas para hacer un kilo de tortilla cuánto le estamos pagando al pobre campesino lo único que le estamos pagando es puras miserias y lo único que estamos haciendo nosotros es obligándolos a ellos a que tengan que abandonar sus tierras separarse de sus familias de sus comidas y de sus costumbres e irse a buscar trabajo al otro lado yo soy hijo de inmigrantes y sé lo difícil que es llegar a un país extraño sin dinero sin el idioma sin amigos y tener que trabajar catorce 16 horas diarias para mandar dinero a los municipios más pobres que dejaste en la república mexicana es de gente valiente y gracias a esas remesas que actualmente como ustedes saben ocupan el segundo lugar después del petróleo México está en una estabilidad socioeconómica más o menos pasable que si no llegasen esas remesas otro gallo estaría cantando en nuestro México pero lo grave jóvenes empresarios no es de que tengamos que traer el maíz que nos haga falta o los granos que nos hagan falta yo solo quiero que se pongan a pensar a quien tiene que obedecer un perrito a quien obedece una mascota al amo o al que le da de comer al que le da de comer claro y eso es señores empresarios como nación como país es perder libertad perder independencia y se han puesto a pensar que estamos perdiendo independencia libertad que ya son imposiciones nada más las que nos dan los que nos dan de comer por no ser autosuficientes en nuestros propios alimentos y si no salimos autosuficientes en nuestros propios alimentos perdemos la independencia lograda en este país a través de muchas batallas de muchas vidas y de muchos héroes y que por estar pagándoles una miseria al campesinado mexicano estemos perdiendo esa libertad créanme señores que no se vale segundo problema que tiene mi México segundo problema quien de ustedes quisiera que su hija o su hija fuera maestro de primaria que levante la mano no hay nadie entonces quien va a educar el futuro de este país quien va a educar a esta nación quien que tipo de gente con que valores con que principios van a educar a sus hijos a sus nietos y nos importa un comino y confucio dijo la nación o el individuo que no sepa respetar a sus ancestros a sus padres y a sus maestros será una nación o un individuo que se irá a la decadencia se irá a la decadencia porque la única forma de generar riqueza señores es a través de la educación pero por líderes maestros y nadie quiere ser maestro porque saben que como maestro no se puede ser millonario salvo uno o dos casos en México todos los demás son pobres profesores y la sociedad mexicana ha cambiado valores y está admirando al que tiene y nos hemos olvidado totalmente del que es admiramos al que tiene salen las mejores revistas con los mejores carrazos en los mejores centros vacacionales el que tiene y el que es maestro el que es científico el que es un buen médico ni lo pelan ni saben como se llama fíjense pero el que tiene todos los días salen los periódicos por eso todos tienen y la culpa la tenemos los padres de familia salimos con el niño a pasear los domingos y empiezan los papás ya te fijaste hijito en que carrazo anda ese güey ya te fijaste hijito con que chamacota anda ese güey ya te fijaste hijito en que caserón se acaba de meter ese güey que quiere ser de grande hijito pues güey papá si se fijan vean como están hablando nuestros jóvenes vamos a hacer el fin de semana güey como te la pasaste güey con quien te la pasaste güey a poco no hablan así güey verdad que si güey todos quieren ser güeyes y no se imaginan esa influencia lo que está ocasionando esas palabritas que se nos están quedando acá en el disco duro nadie dice y miren ser maestro es una profesión de vocación una vocación similar a la que tuvieron Sócrates Aristóteles Sullivan a maestro le llamaron Vasconcelos a maestro le llamaron a Gandhi a maestro le llamaron a Buda a maestro le llamaron a Cristo y uno solo de estos maestros con su congruencia y su enseñanza y su congruencia en su enseñanza son los que han cambiado media humanidad de esa altísima profesión es el ser maestro y si nuestros gobiernos actualmente no pueden pagar buenos sueldos a los maestros de México creo yo que es obligación de todos nosotros brindarles a todos nuestros maestros mucho sueldo moral de reconocimiento de agradecimiento y de profunda gratitud y aprovecho la tarde de hoy para que brindemos un fuerte aplauso de reconocimiento agradecimiento y agradecimiento a todos nuestros maestros que tuvimos en la primaria y secundaria y decirles gracias maestro gracias gracias por lo que hiciste gracias mi padre mi padre mi padre me enseñó gracias mi padre me enseñó si quieres riqueza para un año siembra maíz si quieres riqueza para 10 años siembra árboles frutales pero si quieres riqueza para ti y para toda la gente que esté contigo siembra siembra en ellos su educación y la única forma de generar riqueza es a través de la educación educación tecnológica educación vial educación moral educación ética educación nutricional educación deportiva todos los errores todos los problemas que tiene mi México es por falta de educación nada más tenemos que apoyar la educación la educación no es un gasto la educación es una inversión a largo plazo también me voy a atrever a contarles una anécdota que me pasó con el presidente Salinas de Gortari cuando lo teníamos de padre familia en el liceo mexicano japonés para que vean en donde invierte un país primer mundista era padre familia en nuestra escuela llegó a ser candidato de su partido llegó a ser presidente de la república mexicana y como a los seis meses de ser presidente de México lo vino a visitar un primer ministro de Japón la cita que teníamos en los pinos eran las cuatro de la tarde y la comitiva japonesa estaba hospedada en el hotel Nico pero esa tarde había una gran manifestación de maestros que querían acomodir al lugar llegar hasta los pinos a exigirle al señor presidente aumentos de sueldo la comitiva japonesa a pesar de tener cuerpo de seguridad patrulleros y motociclistas llegamos 15 minutos tarde a la cita con el señor presidente el ministro japonés llegó echando lumbre porque para ellos la puntualidad es ley de oro donde no caben excusas pretextos porque saben que de excusas siempre están llenos los excusados son puras mentiras llegó molestísimo lo vio tan molesto el señor presidente que le dijo no se preocupe señor ministro sabemos que hay una manifestación de maestros que nos están pidiendo aumentos de sueldo el ministro japonés se volteó con el señor presidente y le dijo mire señor presidente en mi gobierno en mi burocracia el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria porque si usted a ellos solo les paga salarios mínimos solo hombres de salarios mínimos le van a poder entregar úrale tradúcele eso al señor presidente pues a tragar camote de Puebla y ahí le van no le quedó más que decir tiene usted toda la razón pero gracias pero vean vean jóvenes empresarios en la burocracia japonesa como en la burocracia mexicana hay licenciados hay arquitectos hay ingenieros hay médicos hay de todas las profesiones porque en el Japón el mejor pagado es el maestro de primaria y secundaria ¿por qué creen? ¿saben ustedes por qué? porque ellos hoy hoy ya están construyendo el Japón del 2050 en sus manos están moldeando cincelando y puliendo a los futuros políticos a los futuros profesionistas a los futuros empresarios del Japón ellos los hacen por eso se merecen ese sueldo y hasta mucho más ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro querido Oaxaca? con maestros cerrando carreteras quemando autobuses saqueando negocios para que un niño oaxaqueño esté viendo eso para que crea que así se consiguen las cosas para que así es la democracia es preocupante señores pero Oaxaca dice no pues es está muy lejos ¿qué me importa? no señor es tu México es nuestro México un estado lleno de tradiciones de una gastronomía excelente de bellos paisajes de muchas etnias no lo podemos olvidar es por ello que tenemos que hacer un cambio cambio personal primero para que esto influya en un cambio de lo que debe ser nuestro México tercer problema que tiene mi México con quien firmamos el primer tratado de libre comercio Estados Unidos y Canadá y díganme que han comprado hecho en Canadá díganme pero que tal hecho en Taiwán en China que el tratado de libre comercio fue con el oriente o con Estados Unidos y Canadá como que no me cae el 20 como que no le entiendo como que me debe de preocupar muchísimo y a quien le preocupa pero para que vean señores empresarios como nos tienen agarrados nuestros vecinos ojalá nada más fuera así del pescuezo nos tienen agarrados así hombre mandan mandan a hacer todo lo que lleva mucha mano de obra en el oriente lo traen primero a la unión americana lo venden en sus Macy's en su Jesse Penny en sus supermercados Target en Sears en Bulbor y la mercancía defectuosa la mercancía fuera de moda la mercancía que está por caducar la mercancía obsoleta ni modo regresarse a la noche y no está muy lejos sabes que firmamos un tratadito libre comercio con los de allá abajo y les aventamos todos estos sobrantes todos estos saldos y ahí estamos compre y compre por barato sin entender jóvenes que por cada compra que estás haciendo de productos extranjeros les estás quitando el pan a tus conciudadanos les estás quitando el trabajo después no te sorprenda ¿eh? porque hay tanta desocupación porque hay tanta criminalidad porque en las graduaciones por acá sube un nuevo profesionista aquí es certificado por el rector de la universidad y por la escalera izquierda nada más bajando otro desempleado más teniendo un país tan rico como es este no se vale pero nadie coopera nadie se sacrifica por este país y el verdadero amor jóvenes el verdadero amor es el sacrificio voluntario voluntario buscando siempre el bienestar del ser amado del país amado ese es el amor ese es el amor verdadero en que te has sacrificado voluntariamente por tu México bueno y ahora ¿qué podemos hacer? miren en cada acto importante de tu vida por favor planta un árbol cuando nazca un hijo plantale un árbol cuando entren a la primaria que planten árboles cuando salgan cuando se vayan a graduar antes de pensar en qué antro van a ser la fiestota de graduación que planten árboles cuando inauguren su empresa planten un árbol cuando construyan su casa planten un árbol cuando estrenen un automóvil planten un árbol en cada acto importante de tu vida por favor planta un árbol ¿cómo se llama? bueno ¿usted? Tania ¿Tania? Tania ¿cuándo cortaría usted el árbol que su papá y su mamá plantaron en frente de su casa cuando usted nació? nunca ¿verdad? ¿lo amaría? lo cuidaría usted tiene como 21 años bueno así de bonito se ve el árbol si ese árbol Tania hubiese sido plantado por un ex regente o un jefe de gobierno del distrito federal de hace 21 años estoy seguro que ni se acuerda cómo se llamaba el condenado y son dos árboles iguales uno lo plantó mi papá mi mamá lo amo lo quiero y mientras más años pasa más lo amo y más lo quiero el otro lo plantó papá gobierno y me importa un reverendo comino lo que pase con él por eso las cosas que hace el gobierno nadie las cuida nadie las protege nadie las limpia nadie las quiere si ustedes ven las escuelas oficiales las primarias secundarias vean cómo están llena de goteras vidrios rotos los baños hechos un asco porque todos esperamos que el gobierno los venga a arreglar y todos esperamos que el gobierno lo haga y nos han acostumbrando a ese paternalismo tonto de que todos lo debe de hacer el gobierno y echarle la culpa al gobierno si no lo hace yo he ido a universidades me paro y volteo para arriba y los focos fundidos de un teatro los focos fundidos del teatro de la universidad pero en el edificio de al lado están enseñando la licenciatura en electrónica como la ven la otra vez estuve en Matehuala en el norte está haciendo una sequía como hace 90 años no pasaba en nuestro país estaban secando unos arbolitos les digo a unos estudiantes de ahí de la universidad de un tecnológico agarren esas cubetas hombre y vayan a echarle agua a esos arbolitos que se están muriendo ah no eso es trabajo del jardinero y ustedes que están estudiando nosotros estamos estudiando bioagronomía y el rector en la capital llorando y suplicando para que le aumenten su presupuesto el gobierno le aumentan el presupuesto y viene y saben quién hace los trabajos de electricidad el maestro del pueblo el electricista del pueblo que apenas terminó la primaria pero acá en la universidad se está enseñando ingeniería electrónica puro papel nada de práctica esta es nuestra educación yo quisiera que se hiciese como lo hacemos en el liceo mexicano japonés y se hacen en todas las escuelas del Japón que una vez al año se reúnen todos los padres de familia todos los maestros y todos los alumnos y entre todos pintamos la escuela entre todos hacemos los trabajos de plomería de jardinería pulimos los pisos balizamos las bancas y las escuelas parece que se inauguraron ayer pero acá todos esperan que el gobierno lo haga la directora dice no, no me ha dado dinero el gobierno les dice a los maestros miren el próximo domingo vamos a reunir padres de familia maestros ¿cuánto me van a pagar? ay júlame luego el maestro ¿cuánto me van a pagar el domingo? ay mano nadie se sacrifica por México ¿cuánto me vas a pagar? pues para moverte solo a las prostitutas les pago le digo carajo es que da coraje que nadie quiera hacer algo por este país para hacer algo por México tenemos que dar ahora ¿cómo puede tener una empresa grande? miren las empresas en Japón nacen entre los jóvenes que sueñan y vean cómo hacer su empresa la presupuestan cuando firman el acta constitutiva es el acta de matrimonio cuando en un local pequeño empiezan a poner la maquinaria los implementos es el embarazo cuando viene el presidente municipal y el cura a cortar el listón es el nacimiento del bebito empresa y los tres primeros años jóvenes hay que trabajar las 24 horas al día al pendiente para que este bebito crezca lo más sano posible después del cuarto año que entra al kinder en la empresa tienes que dar igual que a tu hijo educación capacitación viajes cursos hasta los 20 años los empresarios japoneses no le sacan un solo peso a la empresa todo es inversión tras inversión por eso las empresas japonesas llegan a ser tan grandes no crean que los fundadores de estas empresas hayan sido herederos de grandes fortunas o se hayan sacado la lotería nacional o se sacaron el melate ya me vi ya me vi y con esa lana hayan hecho la empresa no son jóvenes común y corriente pero que no le sacaron un solo a la empresa toda inversión y me van a decir y mientras de que viven los dueños de Yakult por ejemplo vivimos de una regla moral de uno a siete si yo no puedo pagar más que mil pesos al de menor jerarquía la empresa nada más me puede pagar a mi siete mil no me alcanzan ni me alcanzan al trabajador tengo que pensar como puedo pagarle al de menor jerarquía cinco mil para que a mi me puedan pagar treinta y cinco mil todavía no estoy de acuerdo tengo que idear como cabeza como pescado como la cabeza del pescado como hacer que pueda pagarle al menor jerarquía diez mil pesos para que a mi me puedan pagar setenta mil más los otros setenta mil de reparto utilidades ya pues con ciento cuarenta mil pesos mensuales puedo ir al centro Banamex echarme una buena conferencia sin presión económica y sin cobrarle un solo centavo a la Secretaría de Educación digo la Educación de Economía es por ello todo lo hago por este país como una obligación moral a todo lo que México nos ha dado a mi familia y a mis hijos bueno por eso y yo quiero preguntarles si los empresarios japoneses están en lo correcto están totalmente equivocados desde que ustedes nacieron hasta los veinte años cuánto dinero les quitaron sus papás cuánto dinero invirtieron sus papás en ustedes lo mismo es una empresa jóvenes no es que nazca la empresa y a los tres años les quieran pedir que les ponga un carro les alfombre las oficinas y les ponga aire acondicionado si en la empresa no saben ni gatear además tengo la la costumbre los jueves cuando están saliendo mis trabajadores ya sea de la de la fábrica o los empleados de las oficinas agarre a cualquiera y le diga hoy me voy a ir a cenar a tu casa Ambrosio hoy me voy a ir a cenar a tu casa Hugo hoy me voy a cenar a tu casa y me autoinvito claro que se ponen bien nerviosos porque en su casa nadie sabe que el presidente de Yacul va a ir a gorronear la cena digo no te preocupes en el primer Oxxo primera panadería que encontremos compramos unas donitas unas conchitas y al llegar a tu casa que tu mamá tu señora tu tía tu sobrina tu comadre tu ahijada o lo que tengas en tu casa con esta nueva ley de convivencia nos haga un cafecito y me estoy hasta las 11 12 de la noche platicando con todas las familias de mis trabajadores y ahí he entendido cuáles son las angustias y las carencias que tiene el trabajador mexicano la mayor angustia que tiene el trabajador mexicano es que no tiene seguridad de trabajo no sabe cuándo lo van a correr y siempre vive angustiado siempre vive con miedo y vean cómo se comporta un perrito con miedo pelan los dientes siempre está en posición de escapar del morder con temor tembla ladra en cambio un perrito en un ambiente de confianza salta brinca da lo mejor lo mismo pasa con cualquier ser humano cuando se siente útil necesario respetado y querido ese es el sueldo moral que deben de dar porque la otra carencia que tiene el trabajador mexicano es que nunca recibe sueldo moral nunca le reconocen sus logros nunca lo premian y cuando un ser humano porque no crean que el sueldo motiva a la gente no hay nadie que esté contento con su sueldo o hay alguien que esté contento con su sueldo que levante la mano de seguro viene con el jefe hermano mucho sueldo moral de agradecimiento de reconocimiento de que se sienta el trabajador necesario respetado y útil y verán que tendrán a la mejor gente ¿cómo puedes guiar a la gente si no conoces cómo vive ni en dónde vive ¿cómo puedes dar una clase maestra del liceo mexicano japonés celebrando un día del padre sin saber que dos de tus alumnos no conocen ni siquiera al papá ¿sabes el daño que les ocasionas psicológico para que después se vuelvan rebeldes sociales porque no los conoces no te tomaste el cuidado de conocer cómo y siente tu gente el valor más importante de cualquier empresa jóvenes es la gente su gente ahora aunque ya me me van a decir ¿y qué? nunca usted corre a su gente nunca lo nosotros contratamos a la gente como si fuéramos adoptar a un hijo al cual hay que educar hay que formar hay que hacerlo crecer hay que hacerlo rico pero a pesar de ello hay veces que sí nos tenemos que despedir pero no los pedimos nosotros por nuestra voluntad sino por cinco motivos que quiero que vean si es culpa de la empresa o culpa del trabajador una porque llega muchas veces tarde dos porque falta mucho tres porque se robe algo no me importa el importe es el hecho no hay perdón cuatro porque llegue tomado o drogado quinto porque de la valiosísima información de Yakult a Chamito salvo eso no hay bronca esto esto es lo que por eso en verdad por eso las empresas japonesas llegan a ser grandes déjenle mucha importancia más que a la maquinaria más y también como proveedores otro otro consejo que les puedo como empresarios otro consejo que les puedo dar porque en todos los cursos que van a tener y conferencias de seguro les van a platicar que el cliente es lo más importante para la empresa que tienes que cuidar al cliente que tienes que satisfacer al cliente para nosotros en Yakult el proveedor es mucho más importante que el cliente el proveedor es mucho más importante que el cliente cuando te venga a cobrar tenle cheque listo llévatelo a comer regrésalo con unos regalitos con un paquetito de Yakult para que se vaya contento y no que llega a cobrarte y dice no pues aquí está el cheque pero falta una firma el que firma está en el centro Banamex escuchando un tacataca pero bueno y ya nos habló que no iba a regresar que vengas mañana y el pobre proveedor se va a tener que buscar un hotelito y toda la noche se va a estar acordando de tu mamá y de tu abuelita y al día siguiente le dice fíjate que mejor decidimos mandártelo por DHL y le mandamos puros cuernos cuando lo necesites y le hables desesperado hace 15 días que te mandé el pedido y no me ha llegado nada como que no te ha llegado si ya te lo mandamos por DHL o por esta feta tapa la bocina y ya mándenle todas estas porquerías que nos sobran al que está fregando te mandan lo peor un proveedor contento te da los mejores precios las novedades los mejores la variedad y siempre estarás surtido y los clientes no son tontos señores los clientes te vendrán a buscar solitos solitos bueno también como veo mucha gente joven yo quisiera dejarles el mensaje más importante de mi conferencia cómo llegar a tener dinero miren en la vida como en la naturaleza hay una primavera un verano un otoño y un invierno y ustedes también van a llegar al invierno de la vida tarde o temprano la primavera para los japoneses es de cuando uno nace hasta los 20 años donde hay que crecer física, moral e intelectualmente a toda tu plenitud pero actualmente los jóvenes se equivocan de valores y nada más le dan importancia a lo físico y se olvidan de lo moral y de lo intelectual y se van al gimnasio a que le salgan bolas en los brazos en el pecho en las nachas en las pantorrillas se abren la camisa y andan presumiendo el solo para mujeres claro que esto impresiona a cualquier chica le invita a tomar una tacita de café pero las chicas de la actualidad no son nada nada tontas no se acaba de tomar media tacita de café inmediatamente se da cuenta que el brutote que tiene enfrente tiene todo el coco vacío y le faltan bolas donde las debería tener bien puestas estaba la gran decepción después después viene el verano en el verano los árboles son frondosos dan flores dan fruta así también el ser humano es cuando se casa cuando tiene hijos cuando puede trabajar 72 horas sin dormir está en todo su apogeo pero después viene el otoño de los 40 a los 60 en el otoño vean ustedes como los árboles empiezan a cambiar de color sus hojas y como poco a poco se van cayendo sus hojas así también en el ser humano nos cambia el color del pelo se nos va cayendo el pelo se nos cae la vista se nos caen los dientes y se nos caen muchas cosas más en el otoño de la vida después llegamos al invierno de la vida después de los 60 en adelante ojalá llegues siendo unos señorones que puedan viajar por donde se les antoje puedan entrar a cualquier clínica hacer sus chequeos médicos o puedan entrar a cualquier juguetería a comprar los juguetes de sus nietos y no lleguen siendo esclavos de la vida de esos que llegan al invierno todos endeudados sin dinero malqueridos enfermizos y deprimidos y son esclavos porque se tienen que levantar un día al mes a hacer unas colotas para recibir una mísera pensión y cuando regresen a su casa los arrumban en un cuartucho bien húmedo bien frío y cuando van a los centros de salud hasta las medicinas les niegan y para no llegar así al invierno de la vida el secreto por favor es lo más importante esto de mi conferencia está en lo siguiente desde el primer ingreso que tengas en tu vida págate a ti mismo un 10% el otro 90% no es tuyo el otro 90% es para el que te presta la casa la luz te fabricó la ropa te cosechó los alimentos a ellos se los tienes que dar pero si tú trabajaste desde muy temprano hasta muy noche es justo y necesario que te pagues a ti mismo ese 10% y págatelo los 20 años del verano y los 20 años del otoño durante 40 años ¿han visto árboles que tienen 40 años? ¿cómo tienen un troncototote así? que dan mucho 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 follaje mucha sombra y en los tiempos de mayo que hace un calorón van a ver cuántos güeyes vienen a tomar sombra debajo de este árbol llamadas nueras y yernos y este árbol que tiene un troncote así no nace de una semillota así nace de una pequeña semillita así como mi primer pequeño sueldo pero yo lo estuve regando quincena con quincena abonando en las vacaciones en las prestaciones en las utilidades y este árbol fue crece crece y crece y ahora me da toda la tranquilidad del mundo y si además sé además que este árbol aún de muerto aún de muerto va a tener mucha mucha leña para seguir calentando muchos hogares ya estoy viendo aquí unas caras otoñales que están diciendo ¿por qué no trajeron este taca taca hace 20 años carajo jóvenes todo lo que les he platicado es de mucha disciplina de mucha pasión de mucho coraje el cuerpo humano está formado está formado por dos partes el cuerpo que se alimenta de la carne de la verdura de la fruta de los cereales de la leche de los quesos claro que con un yacul mejor digestión pero el otro otro muy importante que tiene el ser humano es el espíritu y el espíritu es como la batería de un automóvil que siempre la tienes que cargar en forma positiva y de que se carga tu espíritu de positivismo se carga de las cosas bellas que Dios nos dio como ver un bello atardecer como observar un bello amanecer como ver unas flores hechas por Dios eso es lo que le da energía a nuestras vidas de esa media hora todos los días de cargar su espíritu porque puedes tener un cuerpezote así bien ponchadote pero si la batería la tienes descargada no arrancas y puede ser un viejito así como el señor Kazú aquí presente un tsuru del año del caldo pero si tiene la batería bien cargada al primer toquecito se prende se para y hasta el clamacas va a dar por eso carguen por favor estén orgullosos señores empresarios jóvenes empresarios damas empresarias de la gran labor que están haciendo por este país porque son ustedes los generadores de la riqueza son los generadores de las fuentes de trabajo no hay alguien mejor que ustedes para dar trabajo generar riqueza esa es la bendita labor que tiene cualquier empresario que pueden transformar sus vidas que pueden transformar las vidas de sus trabajadores de sus obreros estén orgullosos de vivir en este país lleno de oportunidades en este México en este bello México el México del desierto el México del altiplano el México de las costas el México de la selva el México de las pindández estén orgullosos de sus multipaisajes esplendorosos y bellos de sus multiclimas estén orgullosos de sus riquezas naturales de su gastronomía llena de sabores llena de olores estén orgullosos de su historia de pertenecer a una raza que aunque les quemaran los pies nunca nunca se atrevían a traicionar a su pueblo desestilpe es el mexicano es por ello que yo les pido que siempre anden por este mundo con la frente en alto y el pecho erguido de haber nacido en esta bendita tierra mexicana y por último y por último quiero terminar con un cuento que me contó mi padre y con el cual cierro siempre todas mis conferencias había un bosque muy hermoso donde vivían muchos animalitos de repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir solo hay un gorriocito que va al río moja solitas vuela sobre el bosque entendiado revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua va al río moja su alitas vuela sobre las llamas del incendio revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua pasa el elefante y le dice gorriocito no seas tonto huye huye como todos nosotros no ves que te vas a chicharrar y el gorriocito se voltea y le dice no este bosque me ha dado todo este bosque me ha dado hogar este bosque me ha dado alimento este bosque me ha dado familia este bosque me ha dado amigos pero sobre todo este bosque me ha dado felicidad y no va a importar que yo me muera pero por simple lealtad voy a tratar de salvar a mi bosque y así va el río moja su alitas vuela sobre el bosque incendiado revolotea y deja caer una o dos gotitas de agua ante esta actitud Dios se compadece y deja caer un fuerte tormentón y felizmente el incendio se apaga y al poco rato este bosque vuelve a reverdecer y a florecer y todos todos vuelven a ser felices y tal vez más felices que antes eran señores empresarios de las pymes a este bosque yo lo comparo con mi México tal vez estemos en un gran incendio político económico y social pero yo les pido a todos y a cada uno de ustedes que por favor por favor en verdad por favor sean como ese gorrioncito y que todos los días todos los días dejen caer una o dos gotitas de sudor de trabajo y de estudio y si así lo hacen si así lo hacen México México se los agradecerá y Dios Dios los bendecirá muchas gracias